del doctor Sergi Krutko. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, Peña López. Buenas tardes, televidentes. Hoy vamos a tocar el tema un poco aburrida. Es un tema de fatiga. ¿Quién de nosotros algún día de la vida no se sentía totalmente acabado? Que ya no quería absolutamente nada. Estaba en un estado de fatiga. Entonces, ¿qué es lo que es la fatiga? El tema que escogí el día de hoy se trata para orientar a las personas para entender bien qué es lo que es fatiga, de dónde viene y cómo pueden en el principio manejar la situación para entender qué es lo que pueden hacer ellos mismos o cuándo ya es el momento de acudir al médico y comprender que tal vez la fatiga es solamente una de las manifestaciones en específicas de algún problema mayor. Entonces, fatiga. ¿Qué es lo que es fatiga? Fatiga es una notable falta en lo que es rendimiento físico de la persona o el rendimiento mental. Entonces, cuando la persona puede tener ya falta de hacer algo físicamente o ya no tiene concentración. Eso es fatiga. Entonces, la fatiga puede ser combinada. Puede sentir a nivel mental, igualmente puede sentir a nivel físico. Entonces, lógicamente, si la misma persona va a buscar el motivo, tal vez puede decir, ah, sí, tuve un trabajo duro, tuve que hacer muchas cosas durante la noche, tengo el bebé pequeño, tengo una situación que me agotó totalmente a nivel familiar. Entonces, hay un motivo para tal vez entender por qué tiene fatiga. Si en este caso la persona va a tomar unas vacaciones en el trabajo, salir afuera de la casa para pasear en otro lado y con eso se recupera perfectamente, de verdad, fue una fatiga secundaria provocada por la alteración del ritmo biológico normal de la vida. Ok, pero si la persona ve que volviendo a un descanso, volviendo a hacer totalmente unas cosas más bien de lo que anteriormente sacaba mucho satisfacción, provecho, no se siente mejor, ya es el motivo de pensar qué hacer con ese tipo de fatiga, qué es lo que puede ser. Ok, en este caso, sí, solamente con un descanso no fue suficiente, puedo recomendar utilizar algunos productos naturales todavía antes de acudir al médico, que son estimulantes. Igualmente, puedo mencionar los productos de la marca Himalaya porque son únicos, que son representados como la medicina ayurídica tradicional de India. En este caso sería el Giriforte, que es un estimulante general. Puede ser Mentat, que es un estimulante de la concentración y memoria. Neuronorm, que es un estimulante de energía mental. O Cogninorm, que nos ayuda mucho a acelerar los procesos cognitivos. Si van a tomar ese tipo de los medicamentos y, en todos modos, después de un mes no sentir ningún cambio, peor en dos meses no sentir ningún cambio, definitivamente hay que buscar al médico para hacer una serie de los exámenes respectivos y entender qué es lo que está pasando con uno. ¿Qué es lo que puede manifestarse? Solamente con una fatiga en su inicio son un montón de otros problemas crónicos que puede tener el organismo. Puede tener problemas del hígado y tener una intoxicación crónica metabólica. Puede ser que a nivel laboral hay un problema y hay unas intoxicaciones crónicas a nivel laboral. La gente que trabaja con pinturas, la gente que trabaja con metales pesados, pueden tener ese tipo de intoxicaciones crónicas. Puede suceder que a veces la persona sintió como un gripe, un arisfrido, que fue un poco más fuerte de la cuenta, pero después no puede recuperarse de esto. Cada día se siente peor, siente como está cayendo una fibromialgia o algo así. Entonces, sí, es importante acollir al médico para hacer tal vez algunos exámenes respectivos y detectar algún virus en el fondo. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de fatiga crónica que realmente nos cae mucho a lo que es la consulta de neurología porque en algunos casos los médicos generales no detectan qué es lo que está sucediendo y todavía como el paciente todavía tiene fatiga mental, entonces vienen. Y si hacemos un perfil y vamos a buscar, hacer unos pruebas y test específicos, puede salir que la persona tiene una enfermedad que se llamaba antes mononucleosis que realmente es provocado por algún tipo de virus. Puede ser megalovirus, puede ser el virus de Epstein-Barr, que son virus que están perjudicando el sistema inmunológico, están bajando muchísimo lo que es potencial energético de uno y no desaparecer rápidamente. Esos pacientes sí requieren un tratamiento sistémico y un control prolongado. Puede ser infección de clamidia, puede ser infección de brucelosis, puede ser una serie de otros padecimientos. Lo que quiero decir es que sí es el motivo para un estudio bastante profundo. Entonces, siempre cuando las personas ven que no pueden manejar su propia fatiga solos, es importante buscar a un médico especialista. Excelente, doctor. De verdad que era una de las situaciones que estábamos hablando al principio del programa, de que allá ahora todo es trabajo y la casa, ya hemos dejado como de verdad de liberarnos un poquitito y todo esto vea que nos trae lo que es la fatiga. Doctora, ¿qué teléfono le contactamos? Ahí por en pantalla siempre está el número, pero también el Twitter, ustedes tienen ya... Facebook. Facebook, ok. Ok, entonces vamos con el Facebook. En Facebook estamos como Centro Médico Nazaret. Nuestro Centro Médico Nazaret está ubicado en el centro de Reyes, 100 metros al norte de las piscinas del Palacio de los Deportes, 25 al oeste. El teléfono es 2260-2458. Como ustedes ya notaron hoy, también tenemos el servicio de ginecología, tenemos servicio de fisioterapia, psicología, medicina de emergencias, medicina interna. Tenemos varios estudios para realizar ahí. Entonces, con mucho gusto, 2260-2458. Excelente, muchas gracias, doctor. De verdad, es de verdad muy importante el que... Esos temas, esos temas que usted en casita también los espera. Y lo esperamos pronto aquí en Hoy con Penelope. Gracias. Muchas gracias. Amigos, ya hemos llegado al final del programa. Antes quiero invitarlos, recuerden la sintonía de su Extra TV, toda la programación, noticias, todo lo que usted tiene que saber. Por supuesto, aquí en Extra TV. Nos vamos, nos vemos, si Dios quiere, el martes con más aquí de Hoy con Penelope. Era un sueño tan real, el que no quise despertar. Hoy confundí las horas, soñando a solas. Hoy con Penelope. Hoy con Penelope. Entrar un mundo, un mundo nuevo. Salud, belleza, cultura y paz. Salud, belleza, cultura y paz.